Granma derrotó Matanzas cuatro carreras por cero en el séptimo juego del play-off final y se coronó campeón de la 61 Serie Nacional de Béisbol. Los alazanes abrieron el marcador tempranamente al anotar en el primer inning y luego ampliaron por honrón de Guillermo Avilés en la cuarta entrada. En el sexto capítulo llegarían las dos carreras que le darían la ventaja definitiva. Aquí, al delante de este público, supimos remontar. Nada de un equipo sin mucho, no un grande nombre, pero con mucho valor y mucha confianza en sí mismo. Aquí está el resultado 4 a 0 ante un inmenso equipo de Matanzas. Nada, Granma campeón, siempre se lo dijimos. Y aquí está el resultado, Granma campeón, vamos a disfrutarlo. Darle la felicitación al equipo de Matanzas. Perdieron en buena línea, pero bueno, nos tocó llevar el resultado positivo a nosotros. Nada, muy contento con este pueblo que es para quien trabajamos, para nuestra familia, para mis hijos, que aquí lo tengo, y muy contento por el resultado. El picheo alazán se comportó a la altura de una final. Leandro Martínez caminó las rutas durante siete capítulos y César García terminó el trabajo monticular que blanqueó a los cocodrilos. Me dieron la oportunidad de pichar el juego decisivo. Contento, imagínate, es el quinto campeonato nacional que tengo ahora. Ya para mí es eso lo más grande. Y ser el picheo, el ganador del partido, pues mejor todavía. Me sentí un poco tenso, ya que estos partidos son muy impresionantes. Era un séptimo partido, ya no había partido. Para mí es un orgullo relevar a mi ecoterráneo Leandro y entre los dos poder alcanzar la victoria para este maravilloso pueblo de Granma que nunca se rindió al igual que nosotros y siempre nos apoyó. Y por eso le damos las gracias por apoyarnos siempre. Con este triunfo, los Granmeces obtienen su cuarta corona y demuestran la estabilidad del conjunto en los últimos años. Me siento, no sé si en la luna, no sé dónde me siento, pero inmenso. Porque ganar un campeonato en la situación que tuvimos este año con los atletas que fueron al contrato y nos quedamos un poco diezmados, diríamos. Sin embargo, los muchachos que no eran regulares empezaron a hacer química con el grupo de los veteranos y mira el resultado. Un equipo que inclusive tuvo que improvisar. Porque, por ejemplo, Millán no es fiel, Almeida no es fiel, pero bueno, ellos a la hora que se les dio la oportunidad respondieron. Y yo quiero felicitar a esta afición, a este pueblo de Granma, que ha sido de verdad partícipe directo en la victoria. Rosa María Torres Montalbán, en directo.